Y miren chicos, ya tenemos más de 100.000 de experiencias solamente con estos botones Buenas tardes gente, y como ven, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo, tendremos un nuevo buazo de experiencia Y paramos a la lupa y colocamos lo siguiente, 2410-1584-06-08 Una vez que le damos entonces, seleccionamos aquí el mapa, seleccionar, partida privada y jugar Listo chicos, entonces, una vez aquí lo que tenemos que hacer, salimos y nos vamos para el lado derecho, justamente por acá Vamos a ver este árbol, y lo que tenemos que hacer es sencillo Construimos entonces por aquí, por acá, hasta llegar justamente acá, donde está esta estrella Y aquí arriba lo que tenemos que hacer es bailar, y de ahí vamos a presionar un botón Y una vez que lo presionamos, esperamos estos minutos Listo chicos, entonces, una vez que pasan todos estos segundos, tenemos que colocar el siguiente código Primero colocamos el número 9, de ahí tenemos que colocar el número 6, así que a ver, venimos con cuidado 9-6 Ahí colocamos nuevamente el número 6, y por último tenemos que colocar el número 4, 9-6-6 y 4 Una vez que hacemos esto, le damos a confirm, y ahora sí, estamos listos para empezar con este buazo Primero entonces lo que tenemos que hacer, nos vamos aquí, vamos a ir de izquierda a derecha Y primero nos vamos acá, donde está el número 3, así que a ver, vemos esto al lado izquierdo, el número 3 Y lo que tenemos que hacer es irnos por acá Una vez aquí entonces, aquí en este lado, este es el botón de Secret Admin XP Y con eso tenemos más de 18 mil de experiencia Ahora sí, antes de continuar, voy a bajar mejor el sonido Para que, bueno, ya está bajado, así que no hay problema Lo que tenemos que hacer ahora, nos vamos para el lado número 2 Pero lo que vamos a hacer primero es irnos acá Vamos a ver un árbol justamente a la izquierda Este árbol morado o azul, a mí me parece azul, así que vamos a ir a este árbol azul Y aquí entonces estaría un botón Venimos por aquí, y en el lado de abajo está el botón de Secret Admin XP Lo que tenemos que hacer ahora es irnos por acá Vamos a ir por el lado de abajo, así que a ver Vamos por aquí, el lado de abajo Por acá Y por aquí también vamos a encontrar otro botón a la izquierda Abrimos esto, y aquí donde está este surtidor de gaseosa le damos Secret XP Y lo que tenemos que hacer para que nos dé un montón de experiencia va a ser en el botón de arriba Justamente vamos a ver como una torre Entonces, vamos por aquí a esta torrecita Y aquí vamos a encontrar otro botón más Venimos aquí Por acá entonces, venimos Y en este lado, justamente, el lado izquierdo está el botón de Secret XP Con eso tenemos unos 57.000 de experiencia Nos vamos ahora al lado derecho Pero nos tenemos que ir por la parte de abajo Justamente por este lugar de aquí Para entrar como una especie de bóveda Así que a ver, entramos entonces Y cuando veamos este barril de al fondo Aquí estaría el otro botón de Secret XP Ya tenemos 72.000 de experiencia Nos vamos nuevamente a la derecha Pero tenemos que irnos para el lado de arriba Así que a ver, vamos por aquí entonces Lado de arriba Y aquí vamos a encontrar esta puerta Lo que tenemos que hacer es ingresar por acá Y justamente al costado de esta caja está el botón de Secret XP Entonces ya tenemos unos 82.000 de experiencia Lo único que falta sería ir al medio Y nos vamos para el lado izquierdo Justamente por acá Lado izquierdo entonces Y aquí vamos a ver como este buzón de color azul Y aquí, lado izquierdo, vamos a tener que bailar Bailamos y aquí estaría el botón de XP Farm Que le damos Y una vez que le damos ahora sí Tenemos más de 94.000 de experiencia garantizado Ya saben, pueden eliminar estos animalillos Para así ganar también más experiencia de manera ausente Y así lleguen a unos 100.000 de XP Yo voy a llegar ya pronto Así que, listo Creo que ya casi casi llegamos a unos 100.000 Solamente eliminando a estas gallinas Mejor ya saben chicos Si les gustó este tremendo jugazo No se olviden de suscribirse Y también compartir Mucho más Nos vemos Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Chao